Desde la ciudad de San Antonio, transmite XQB142, Radio Nueva Onda FM Bien amigos, estamos compartiendo toda la buena música acá en su radio Nueva Onda emitiendo desde San Antonio para toda la quinta región Saludos a los más amigos que están en Cartagena en estos momentos Los amigos que están en Rocas de Santo Domingo Y los amigos que nos escuchan también en partes de Melvilla Como es el sector de Bollinar, María Pinto Y también los amigos de Navidad que también están en sintonía de nuestra radio emisora Vamos a seguir con la música a esta hora en la mañana positiva de Radio Nueva Onda FM ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Nueva Onda FM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!